Se quiere ir a soledad después que va a vivir en mí La vida tiene sus facias, sus facias A veces gritas desde el cielo queriendo restartar mi calma Vas persiguiendo con un cruel para darme ese relámpago Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma